Lens TV Lens TV Sin fronteras Hola, ¿qué tal? Muy bonito día tengan todos ustedes. Hoy es martes de Balón Rosa y estoy muy feliz otra vez estar con ustedes. Soy Dayana Pinedo y el día de hoy, muchachos, tengo unos invitados bien extremos. Hace ratito en la publicación dije, no, no, este programa es de alfombra roja y caravana. Bueno, les platico, estos chicos son de la Escuela de Skate La Cantera y pues el día de hoy nos hicieron el honor de estar acompañándonos pues aquí a ver qué sale, ¿no? A ver chicos, preséntense, cuéntenme, ¿cuál es su nombre? ¿Quién trae en los microfonitos? Mi nombre es Israel Salas, un saludo para todos los que nos están viendo, gracias por la entrevista de Dayana y hasta aquí tenemos a... Que se presenten los chicos. Los más bebecillos. Azul. Apagadito, a ver ya, checa a ver, sí, puede haber, no, no, no se preocupe, yo soy Arely. Arely, muy bien, entonces ahí están los chicos de Skate La Cantera, hoy nos van a estar acompañando en todo el programa y pues ahí les voy a estar platicando, los voy a meter en el mundo del fútbol, del varonil y el femenil, por eso yo les quiero preguntar a ver si ustedes, muchachos, son este, fans de, de mineros, ahí por ahí han ido al estadio alguna vez a algún partido. ¿Han ido? Claro. Acércate, tú, 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 tú. Ah, pues claro, hemos, hemos, pues hemos ido alguna vez, ¿no? Sí, sí han ido, tú también, no, no son muy fans del fútbol, Israel. Pues en realidad yo casi no soy muy fan, pero sí he visto ahí que, este, juegan los mineros y todo ese show. Muchos, muchos fans. Este, no sé si Ané o Juan de Dios. No les gusta el fútbol, muchachos, tendré que enamorarlos del fútbol, mira, aquí mi compañera Deli, a ella sí le gusta, entonces bueno, aquí vamos viendo, yo traigo una playera pues de gala, la verdad es que, hoy están jugando mis chivas, bebés, ya están, seguro ya empezó, ahí me mandan algunas, cuando caiga algún gol de chivas, porque pues vamos a ganar, que tienen que apoyar. A ver, ¿ustedes van a algún equipo, algún equipo de fútbol? Ah, pues en, uno en específico no, yo creo que, bueno, al menos yo disfruto más como de ver un partido de vez en cuando y la emoción y la, pues está chido o así, pero así como que súper fan de un equipo, pues no, creo que todavía no me llega esa pasión del fútbol. Entonces, ¿te gusta el deporte? Sí, en sí me gusta verlo. Muy bien, ¿y ustedes aquí, algún fan? Pues no, antes yo, es cuando estaba más chavo, que todavía no, este, patinaba y yo, me gustaba, bueno, no me gustaba, yo le iba como quien dice el Cruz Azul, ¿no? Ok, ok. Dicen que siempre pierde, pero. Ahí les tiraron a alguien, yo no dije nada esta vez. Se me hacía bien el equipo, pero pues ya empecé a patinar y ya, como que ya lo rezagué un poquito, y hasta ahí, no sé si a ustedes les gustó. ¿Algún equipo? No, la verdad no. No, pues a ningún equipo, pero me gustaba ir. Bueno, no lo veo seguido, pero sé más o menos jugar. Por ahí hay dos, tres. Muy bien, chicos, bueno, yo les tengo que platicar que, porque este, estuvo jugando Mineros y jugaron cuartos de final, jugaron aquí en, en el estadio, Carlos Vega Villalba, y lamentablemente perdieron, perdieron, pues empataron en el global, les platico, así como que ustedes, ah, no, sí, sí. Hagan que me entiendan, ustedes digan que me entiendan. Este, empataron 5-5 y pues lamentablemente no pasaron por los goles de visitante, pero pues ahí tuvimos un muy buen encuentro. Bueno, no sé si alguien fue y que nos platique qué tal se les hizo, si Mineros merecía más y, pues era lo que se veía venir, si la maldición del superlíder otra vez ahí hizo, pues, de las suyas, ¿no? Entonces, lamentablemente así pasa. Oigan, chicos, este, también les platico que por parte de, de las chicas, el femenil, pues están jugando finales, y ya es liguilla, semifinales, perdón, y pues ayer tuvieron un partido, el partido de la América contra Tigres, donde Tigres goleó 3 a 0 a la América, y hoy estarán jugando, se supone que ya están jugando a la cita de la, de la tarde, el Toluca contra el Monterrey. Sí, entonces ahí les dejo de tarea a ustedes, muchachos. Sí, femenil. Muy lindo. Está muy chido porque juegan en estadios así como... Ya tiene rato que entró, entró esa liga, ¿verdad? Sí. Ya tiene un torneo, se acaba de terminar, este es el segundo torneo ya, un año, muchachos. ¿Quieres que alguna vez veamos mineras? Eso es, es muy importante, de hecho, Balón Rosa impulsa mucho ese, tenía algunos convenios con mineros para que ayudáramos a hacer algunas selecciones a las chicas de aquí, las que juegan mejor en Zacatecas y pudieran... Estaría muy bueno, ¿no? Estaría muy padre, de hecho, lo único que tiene que hacer es que Mineros Hacienda Primera División, pero no importa, yo creo que algo, estaría muy chido. Y tal vez con las chicas cambia la suerte, ¿no? Sí, sí, claro que sí, de hecho aquí se están burlando, no, no se crea. No, están diciendo que le vamos a echar ganas y que vamos a ir a apoyar al equipo para que se ascienda. Sí, sí, sí. Y ahora sí quiero que ustedes me digan y me platiquen de su deporte porque, pues, para eso están aquí y todos están así como que, ¿qué? ¿Skate? Niñas, niños, o sea, platíquenos principalmente, pues, ¿cuál es el fin de la escuela? ¿Dónde está? ¿A qué horas tienen las clases? Pues, la escuela de skate de la cantera apenas iniciamos este año, en enero del 24 de enero, yo hice una publicación, tenemos una página que se llama Skaters Zacatecas, ahí publiqué que las clases serían totalmente gratis, esto para fomentar el deporte del skate, porque, pues, ahorita como todos conocen de fútbol y todo, ¿verdad? Claro, el skate casi está un poquito más rezagado, entonces, con esto de la escuela de skate, pues, teniendo un parque de muy buenas instalaciones, no hay patinadores de primer nivel, o sea, en otros estados no hay, perdón, en otros estados sí hay patinadores de primer nivel para competencias, y aquí Zacatecas, pues, la verdad no. Entonces, a mí se me ocurrió abrir una escuela, y, pues, aquí están ya ahora sí los resultados, la escuela de skate de la cantera cuenta como con 25 patinadores, 25 alumnos, entre ellos también alrededor de 10 chavitas, 10 mujeres, estoy muy orgulloso de ellas, ahorita vinieron nada más ellas, pero somos más, y, pues, aquí les presento a Juan de Dios, ¿cuántos años tienen? No me acuerdo, ¿cuántos? 9 años, 9 años, 11, y Arely tiene 19, es la más grande, y Azul tiene, vamos a ir a sus 15, nos va a invitar, va a haber una rampa, sí, ahí va a hacer trucos y todo, y, pues, la escuela, pues, ahí la llevamos poco a poco, ¿verdad? También, también, este, es como para que los chavos agarren más confianza y los padres de familia también lo vean un poquito más serio, algo más formal que no es así un deporte de vagos. Claro, claro. Muchas veces cuando empiezas a patinar, pues, lo que normalmente te dicen tus papás o tu familia es como, no, ¿por qué vas a hacer eso? Te vas a caer, o es de vagos, o cosas así, ¿no? Pero la verdad es de que la escuela, la escuela ayuda mucho a eso, ¿no? A que, por ejemplo, ellos que están más chiquitos, pues, van aprendiendo, van agarrando confianza, la verdad es de que no es muy común, ¿no? Que exista en algún lugar una escuela y que te puedan ayudar y te motiven y sientas, pues, esa seguridad y sobre todo que, pues, que conoces otras personas, ¿no? Conoces otro espacio y, la verdad, el parque de aquí, de Zacatecas, está, pues, está bien chido, ¿no? Está nuevecito, ¿no? Ustedes así como que llegaron y… Sí, está nuevo. Ellos llegaron y a estrenar parque. En mis años, pues, la verdad, este, no teníamos instalaciones. Yo empecé ya muy tarde a patinar y, pues, patinaba en un parque que se llama Parque Palomas de Horas, se encuentra por la Felipe Ángeles. Después de que abrieron el parque, el parque Marcha Zacatecas, pues, un paraíso comparado con donde yo patinaba. Sí, de hecho, es algo, una de las bondades de lo que les tocó. Yo creo que incluso hay mucho más que hacer todavía por este deporte. Y así como tú dices, hemos escarbado en muchos deportes que hay aquí en Zacatecas y hemos visto, pues, la necesidad que hay de apoyar no solo al fútbol, no solo al básquet, al boli. Son, pues, son muy buenos. El deporte es deporte y nos ayuda a todos, ¿no? Pero también hay que ver a otros, como los que están un poco más alejados de este tipo de apoyos, ¿no? Claro, casi el skateboarding no tiene muchos apoyos. El fútbol tiene muchos apoyos, existen, pues, mineros, muchos. Donde quiera, van a una colonia y, pues, no es por nada, pero 10, 15 canchas de fútbol. Así es. Y, pues, la verdad, son como quien dice, nadie las usa, tienen muchas canchas y skateparks nada más tenemos uno. Así es. En la capital y en donde quiera hay canchas de fútbol, ¿por qué no en colonias abrir skateparks? Este, para que chavitos como ellos, ah, yo quiero una patineta y ahí empiezan y surgen talentos, los talentos siempre va a haber. No más que les falta apoyarlos. ¿Cómo? Pues, este, con instalaciones, este, con orientación, que es esto de la escuela de skate y la cantera. ¿Y les, qué tipo de bases les dan? O sea, llegan así como que con miedo, ustedes, ¿cómo les enseñas eso? Pues, en realidad, este, unos llegan con mucho miedo, otros son más aventadillos, Juan de Dios. Está bien loquito, ¿ah? Sí. Es un poquito más temerosa, pero es constante. Este, Arely, pues, también es muy aventada, Azul también. Faltaron otros dos chavitos, se llama Adrián y el otro se llama Luis. Ellos no pudieron venir, pero, pues, ahí les mandamos un saludo. Un saludito para ellos, para todo el equipo, ¿verdad? Para todo el equipo de la escuela de skate. Y, pues, generamos, este, ¿cómo les diré? Que no tengan nervios, que no tengan miedo, este, los enseñamos a cómo manejar seguridad. Arriba de la patineta, lo importante es que la patineta se una a ellos, es lo que yo quiero. Por eso los pongo a hacer trucos de, este, equilibrio, este, balance, bueno, lo mismo, todo eso es lo que los ponemos a hacer. Sí, aparte, la verdad es súper divertido. Entonces, una vez que ya, que ya pierdes ese miedo, ¿no? Porque obviamente que te vas a caer en algún momento, pues… La vida es como vivir, muchachos, no se ponen. La vida es un riesgo. Es una metáfora. Sí, claro. De hecho, aquí, Juan de Dios, este, te ofreció una caída ahorita. Ya tu playera limpia y te cayó, pues, te volvió a levantar. Yo le digo, si te caes, levántate. Exacto, las marcas de guerra, no se preocupen, muchachos. Claro. Entonces, es, bueno, yo siempre he visto, creo que para nosotros los deportes también tienen que representar, pues, eso, una actitud ante la vida, ¿no? De que me caigo, pues, me levanto y eso, pues, te ayuda mucho, en muchos sentidos, pues, a vivir, ¿no? A relacionarte con gente que tiene gustos similares a los tuyos. Sí, la verdad es que patinando, pues, no sé, te abre como mucho la mente. Conoces muchas personas. A veces no es como tú te imaginas, ¿no? Porque es muy fácil, pues, no sé, la sociedad en la que vivimos está llena de estereotipos por todos lados. Exacto. Entonces, es muy claro que cuando ves a alguien con patineta y así mugroso y te caes y esto y el otro, pues, piensas, pues, ¿qué onda, no? No, no, no. Pero ya que estás ahí, pues, empiezas a patinar y, como tú dices, ¿no? Se crea como un vínculo entre tú con la tabla y en que te caes, pues, te levantas y lo que sigue y te aferras a intentar algo y otra vez. Y eso es muy padre, ¿no? Y al final cuando haces algo y lo logras, por más mínimo que parezca, pero es tu logro, ¿no? O sea, se vuelve como una competencia entre tú con la tabla y es muy padre cuando lo logras, ¿no? Y después ya no puedes dejar de hacerlo, de intentarlo. Sí, exactamente. Se vuelve tu pasión. Y bueno, yo, por ejemplo, tengo una preguntota. ¿Ustedes cómo le hacen? Por ejemplo, ¿entran a torneos o alguna competencia de carácter nacional? ¿Vienen de otros estados? ¿O si se han quedado ahorita ustedes más que nada a formar a los pequeños? En realidad, yo he concursado… Yo tengo como 15 años patinando y, pues, mucha… Leyenda skate. Leyenda skate, secatecán, viviente. Y yo he concursado en torneos nacionales, bueno, en estatales los he ganado y municipal también. He concursado a nivel nacional, pero, pues, desafortunadamente no he ganado los primeros lugares, pero quedan entre los 20 mejores. Y, pues, es para esto de la escuela, para generar este… Lamentablemente yo empecé muy tarde a patinar, ¿verdad? Y por eso quiero agarrarlos desde chavitos para aprovecharlos. De grandes, unos cracks. De grandes sean unos extremos, ¿verdad? Sí. En el skateboarding. Ok, entonces… Este año se festejan los Juegos Nacionales Populares, van a ser en Huastepec, lo quiero mencionar. Y vamos a llevar a… perdón, a Arely y a Azul a competir, ya que, pues, desde el 2015 entraron en los populares, fueron avalados por CONADE, pero… ¿Ya son CONADE los… Sí, ya está avalado, sí. Wow. Entonces, como no hay mujeres aquí en todo el estado de Zacatecas, pues, ellas, como quien dice, entrarían así de… No van a competir, no van a… ya se entrarían, porque no hay con quien compitan, hay muy pocas patinadoras. Sí, de hecho, tienen que agarrarlo también el estado al deporte, como para cubrirlo, cubrir sus gastos de viaje, uniformes o… Sí, claro. Entonces, también ellos, como quien dice Ané y Juan de Dios, a futuro unos 3, 4 años, como si siguen yendo a la escuela constante, pues, obviamente van a ser talentos en el skate, y pueden concursar, traer medallas para el estado Zacatecas. Así es, ese es, pues, uno de los principales objetivos, de hecho, Zacatecas es uno de los estados que más se queda rezagado en las olimpiadas, en CONADE, y no sabemos cuánto se le invierte, bueno, sí sabemos, pero realmente es una cifra y no sabemos dónde se queda, la verdad es que es como les comentamos, incluso, pues, nosotros que somos el deporte apoyado, pues, ahí quedan debiendo, ¿no? Entonces, no me imagino, si uno le sufre, cómo le sufren otros deportes como este. Oigan, ¿entonces yo todavía me puedo meter? Sí, claro, en la escuela de skate no tenemos edades, de cinco años en adelante hasta los cincuenta. Siempre he dicho que nunca es tarde para aprender, ¿verdad? Porque yo aprendí ya demasiado grande y, pues, aquí estoy y sigo patinando. ¿A los cuántos años empezó usted a patinar? Empecé desde Morrillo así como a los catorce, un año, y luego dejé patinar y volví hasta los diecinueve, y desde los diecinueve ya no dejé de patinar, ahorita tengo treinta años, y de hecho el sábado pasado fui a Guanajuato a concursar y gané un concurso en segundo lugar. No, no, dejen que nos presuma, pues es que no hay mucho de eso, entonces hay que presumirlo. Sí, bueno, y no sé si cuando Dios quiere decir algo… Un saludito de perdido. ¿Qué es lo que has aprendido en la escuela? ¿Cómo perderte? ¿Cómo levantarte? ¿Con tus miedos? No sé. ¿También estás aquí nada? Le ganan los nervios. ¿Quién te agarra? Me he caído muy pocas veces, pero pues ya más o menos le estoy agarrando a la onda. ¿Sí te gusta? Sí, chido, así que dices, este es mi… Sí, porque cuando vas a mucha velocidad se siente el airecito a veces, y pues se siente muy chido. Te volves uno con el aire. Vamos a hacer esto poético. Ok, ok, Azul no ha hablado mucho, entonces yo quiero que me diga… Yo es bien callada. Sí, ¿verdad? Es emo. Oigan, bueno, a ver, cuéntanos algo, tú también, ¿desde cuánto empezaste a practicar esto? Yo, hace dos años, no, 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 bueno, cuando tenía como 12 años empecé a patinar, pero muy poco, y una vez me accidenté aquí en el skatepark de Zacatecas, me astillé el radio del brazo derecho, entonces mi mamá no me dejaba salir tanto, pero aún así salía, pero ya después como que me empecé a desmotivar porque no veía más gente que patinaba en donde vivía antes, y cosas así, hasta que me mudé acá, y entré a la escuela y ya empecé a patinar más, y ya me moví de nuevo. Qué bueno, sí, que le siga dando. Y tú, Arely, cuéntanos, ¿cuánto llevas haciendo esto? No, pues ya tiene tiempo, yo empecé a patinar como entre los 15 y 16, y pues al principio era como algo que no imaginaba hacer, ¿no? Porque era como, ah, patinar, pues a ver, y nunca me imaginé que sí fuera a seguir haciéndolo. Sí, que igual fuera a saberlo como algo profesional. Ajá, como algo en serio, ¿no? Como algo de, no, sí, sí, esto me gusta. Porque pues sí, ¿no? Como dices, normalmente hay otros deportes, y pues yo practicaba otros deportes, ¿no? Que fútbol, que voleibol, y así. Entonces sí, no, no era como que yo dijera, no, no, desde siempre quise patinar, ¿no? Pues la verdad fue un gusto que surgió cuando comencé a hacerlo, sí, como entre los 15 y 16. A veces por la escuela se vuelve difícil, ¿no? El poder seguir haciéndolo constantemente como a uno nos gustaría hacerlo. Sí, pues en todo. Ajá, pero no, es súper padre, es muy, muy, muy divertido. Más allá de, bueno, personalmente más allá de competir o ganar algo, la sensación de poder patinar y hacerlo, para mí es como libertad, es como expresarme, como ser yo misma. De hecho es el motivo que todos deberíamos de tener practicar un deporte, pues porque te sientes libre, te sientes bien, no, que voy a ganar algo, pues eso ya se vuelve ahí como que, ay, qué interesadillos, muchachos. No está mal, pero sí es como que primeramente disfrutar, que uno se sienta bien, eso es como, hay que profesar esa idea. Sí, hay un eslogan que tiene una marca, no sé si se puede mencionar. Sí, sí puede, sí puede. Ok, dice, es tricolor, tiene patina por diversión. Patrocínanos. Patina por diversión, así, ellos siempre ponen, de hecho tienen, esta marca es tricolor y siempre dicen, patina por diversión, ellos tienen ese eslogan. Y es algo muy chido, pues obviamente yo lo veo de esa forma, patina por diversión, pero a la hora de competir, pues yo, en mi pensamiento yo voy a ganar. Así es, también. Esa es mi mente, ¿verdad? Porque en ese caso, pues, ah, dale, ya perdí, pues, ah, patina por diversión, es como un justificante, ¿no? De que, pues, no gané, eso es un tema que yo quería tomar. Y, pues, aquí estamos, los queremos invitar a la escuela de skate de la cantera. Sí, vayan a patinar. Está bien padre, patinar es totalmente gratis. Me preguntan por los horarios y, pues, la ubicación, si alguien no sabe dónde está la… La ubicación es en el skate park Marcha Zacatecas, aquí a un costado del puente del Cerro de las Bolsas, bajando la almobrera, por el polideportivo almobrera, pasando el Oxxo. Ahí van a ver el parque, está muy padre, está muy bien diseñado y, pues, ahí vamos a estar los miércoles de 5 de la tarde a 6 y media, 7 de la tarde, los sábados de 3 de la tarde a 4 de la tarde también, y los domingos de 12 de la tarde a 2 de la tarde, que se me van los horarios. No, no, claro. Entonces, ¿qué debemos llevar? Digamos que yo quiero ir ya hasta la próxima semana. Ganas. Aparte de ganas. Pues, lo que les pedimos es a los padres de familia, rodilleras, coderas y, pues, un casco. Si ya saben un poquito patinar y si no saben de tiro nada, pues, sí, es muy indispensable que lleven la protección, porque sí es muy peligroso el skateboarding. Hace mucho pasó en el skate donde está ahorita la alberca de deportiva, un chavito se andaba pasando en una rampa y me tocó a mí ver que se cayó y se pegó en la nuca y se lo llevaron desmayando. Ay, Jesús Cristo, eso no pasa. Eso es algo muy peligroso. No, no se quedan por otejanse, por eso se ocupa el casco. Por eso protejan, siempre el casco. Ya después si llevan ya uno mismo, yo voy viendo quién ya no lo ocupa y al igual y, pues, siempre he dicho, si se caen, levántense, ¿no? No pasa nada. Lo que importante es la cabeza. El suelo no pasa. El suelo no pasa. ¿Verdad, Juan de Dios? Sí, la verdad, sí. Pues, sí. Sí, básicamente. Pues, sí, claro. Oigan, este, dejen, les platico que nos están viendo y nos están mandando saluditos. Tatuado nos dice que sigamos dando con todo. Le gustó mucho como que traigamos este tipo de deportes. Estos son, a Erick, arriba las chivas, así señor. Un saludo para Gabriela Estefanía, para Moisés Martínez, Aldo Tex, para Tete Esquivel, para Joaquín, ahí les encargo que me manden los resultados de mis chivas, por favor, para Chicharito y para, pues, todos los que nos están viendo, para Manuel Treviño, que ahí ya mencionó los horarios Israel y si tienen alguna otra duda, ahí, pues, yo creo que ahí pueden contactarse, ¿no? Sí, claro. Pueden, tenemos la página oficial de la Escuela de Skate y la Cantera, así, o Facebook oficial, también Skaters Zacatecas, ahí nos pueden encontrar en Facebook. Muy bien, y si ustedes, chicos, algún saludito que quieran mandar a sus mamás, su amigo, su novio, su… no sé. A ver, Arely, ¿algún saludito? Híjole. No, pues, yo le mando un saludo a todos mis amigos y a mis amigas y a todas las personas que quieran patinar y a los que no también. Y, pues, un mensaje especial para las chavas y están viendo esto y quieren patinar, es de que vayan, que no les dé pena, que no les dé miedo, no pasa nada, es algo muy padre y, pues, que ahí vamos a estar para lo que necesiten. ¡Uh! Gear Power, ayudándonos entre nosotros, muchachos. Sí, de hecho, ahorita que dices el Gear Power, pues, es la primera vez que Zacatecas, en todo el estado, tiene 10 patinadoras que son skate. Tenemos que hacer algo ahí nosotros de publicidad, acercarnos y hacerles difusión, ¿verdad? Yo digo. Poco a poco se arriman, pero como que desertan, se aburren o no sé, y les da miedo, se caen, no sé, se esguinzan y ya no regresan. Eso es lo que es muy importante. De hecho, quiero mencionar, hay una chavita bien aventada que se llama Mariana, ella empezó muy bien, su mamá le compró su patineta, pero desafortunadamente ya dejó de ir. Y, pues, Mariana vuelve. Un saludo con Mariana. Y, pues, ojalá, esperemos y este fin de semana vaya. Muy bien, entonces hay que seguir y hacer la invitación, reiteramos. Azul, algún saludo que quieras hacer, ¿no? Salúdenle. Saludo, ¿verdad? Aquí, este, algún saludito, tu mamá, tu papá, ¿quién te esté viendo? ¿Quién nos acompaña por ahí? Ay, yo, yo, mi amiga Mayra me acompaña. Ah, Mayra, un saludo, muchas gracias aquí a los que están, que vienen acompañando al equipo. Bien penosos, muchachos. Sí, bien penosos. Tengo que traerlos más seguido para que se quiten la pena. Oigan, yo que me gustaría pactar una sesión de fotos con ustedes, porque se me hace muy chido hacer ahí un retortillo. No, pues, sería padre que se fueres a patinar. Pues, también, yo creo que voy a terminar ahí dándole. Sí, ¿no? Sí, estaría bien padre. Aquí, aquí nos pregunta la productora, que aquí nos explica. Este, para empezar, este, tenemos que, si quieres, préstamelo, Pablo. Este… Nos va a dar una muestra aquí. Para empezar a subirte a la patineta, tiene que ser uno, como quien dice, no sé si sea izquierdo o derecho. No sé si… Depende del… Depende del lado que tú quieras. Perfil. Por decir, yo soy izquierdo, Arely es derecha, y azul también. Todos son… Yo soy izquierdo, nada más. Sí, ¿verdad? Todos son los derechos. Este, y luego ya después sería el balance. Oh, Jesús Cristo. Y luego, luego, camina y luego por el vitropiso, pues, también. Sí, sí, sí. Pero es algo muy padre. Oigan, yo me he subido a las patinetas y yo lo hacía al revés. O sea, yo patinaba como zurda. Sí, bueno, pues es que… Sí, bueno, pues es que… Sí, bueno, pues es que… Aunque sea derecha. Sí, ah, no, sí, Arely es igual que yo izquierda. Yo también hacía eso. Ay. Bueno, es que lo intenté, discúlpenme, mis años de… Pero nunca es tarde, nunca es tarde para intentar. Yo creo que sí va a terminar bien. Sí, lo primero que les enseñamos es a subirse. Yo así de a tiro no saben nada, yo los agarro y los empiezo a que agarren. Púy, gente. Ya después de que se agarren el equilibrio, pues ahora los empiezo a que giren. No sé si pueden girar aquí, ¿verdad? Voy a rayar el piso. Entonces, ya después de que saben poquito girar, les empiezo a enseñar lo que es el loli. Oh, Jesús. Se raspa la patineta y se levanta. Bueno, ese truco es muy esencial en el skateboarding porque es el… Como quien dice, si no te sale el loli es la base. Si no te sale el loli es como si no te subiera. Como si no supieras subirte. Dominarlo, entonces. Dominar ese truco, es muy esencial. Es lo que le enseño a todos ellos. De hecho, ellas dos ya lo saben hacer también con el Dios. Ay, Jesús. Con él también hay logo. Me siento tan mal, muchachos. Perdí muchos años de mi vida. Sí, claro. Queriendo hacer este cierre realidad. Pues, muchachos, muchísimas gracias. La verdad, me divertí mucho con ustedes. Ustedes son unas personas increíbles. Yo quiero y les deseo que sigan dándole a este deporte tan bonito y que esperemos en un futuro que se busquen más apoyos. Ahí reiteramos que Balón Rosa está para ustedes, para lo que se ocupe y en lo que podamos ayudarles, ¿no? Igual el espacio está… Difusión, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, de hecho. Sí, mucha difusión que ya… Pues, para que se riman y se animen más chavos, más chavitos. Sí, pues, gracias a ti por el espacio. No, de qué, muchachos. Entonces, también un saludo a Corina que, pues, es el contacto directo. Sí, muchas gracias, Corina. Saludos. Saluditos para Corina y, pues, para los chicos, para Fanny, para Derian, Otmar, todo el equipo de Balón Rosa, un saludote para Pía, Rosa y Pame. También un saludo para Cris, que anda trabajando ahorita. También es el que me ayuda como profesor. Y otro saludo para Adrián Hinojosa. O sea, somos tres los que manejamos la escuela. Muy bien. Pero, como quien dice, pues, yo fui el que… Hay idea, pero ya ellos me apoyan y los agradezco. Los profes. Los profes. Muy bien. Entonces, ahí cualquier cosita que gusten preguntar específicamente a través de los horarios, pues, les regresan al video… No, no se crean. Les mandan un mensaje a la página de Escuela de Skate, la cantera. Así está la página en Facebook. Igual se los agregamos ahí en la página de Balón Rosa. Y, pues, con esto nos despedimos, muchachos. Muchísimas gracias por vernos. Estoy muy feliz porque van ganando las chivas. ¿Me acaban de avisar? Este, pues, ahí va. Ahí anda. Se van a despedir de su estadio el próximo fin de semana contra el Morelia. Entonces, pues, vamos a esperar que ganen. Yo, la verdad, deseo que ganen. Entonces, pues, ya. Muchísimas gracias. Y esto fue Balón Rosa. Dale, muchas gracias a ti, Jan. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Lens TV Sin Fronteras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.